Con una gran preocupación que tienen no solo los hermanos indígenas, las comunidades, sino todos quienes estamos por una causa común de velar, porque se respeten sus derechos, porque se respete su hábitat, su espacio, para evitar que vengan más decisiones políticas que los puedan afectar de una manera donde, obviamente, su vida está afectada. Gracias, Alex. Muy preocupada por todo lo que está ocurriendo y toda esa guerra mediática, cuasi sucia, que viene de parte de algunas organizaciones afines al movimiento socialismo, que son miembros de la CONALCAM y que siguen atacando duramente al movimiento. Muy buenas noches, Jimena. Muy buenas noches a tu programa. Muy buenas noches a tu programa. Evidentemente, esto es una enorme preocupación para los pueblos que vivimos en la Amazonía y Chaco. Los últimos años se han intensificado las vulneraciones a nuestros derechos. Hay una violación sistemática, diríamos, en muchos territorios de pueblos indígenas. De los más íconos y representativos y que queda sellada en la mente de los bolivianos, sin duda, es lo ocurrido con el caso Tipnis y la gran represión a nuestros hermanos indígenas en Chaparina. Y luego, posterior a eso, también otros episodios como el caso Tacobo Mora con nuestros hermanos indígenas de Guaraní. Pero no conformes con eso, el gobierno de turno sigue encaminando una serie de megaproyectos que no solo tienen que ver con las mega hidroeléctricas como el caso Chepetebala, la cuenca del río Beni, que forman parte de dos áreas protegidas emblemáticos que tenemos los bolivianos, el Parque Madidi y el Pilón Lajas. La otra cuenca importante de los bolivianos es el río Grande, donde se está llevando adelante igual, con un desconocimiento total a los dueños del territorio, a nuestros hermanos guaraníes, ocho hidroeléctricas, que prácticamente van a causar desastres naturales que en este momento son difíciles de precisar. Estamos hablando de obras de gran envergadura. Decir que se van a perder 45 mil hectáreas de terrenos de nuestros hermanos indígenas y campesinos en la cuenca del río Grande, quizás es ser optimistas. Y cuando nos hablan de que la afectación para el caso del Chepetebala va a ser 771 kilómetros cuadrados los que se van a inundar, igual, ese tamaño es de gran magnitud. Solo para tener una idea, se habla de que sería cinco veces del tamaño de la mancha urbana de la ciudad de La Paz. Entonces, estamos hablando de dañar ecosistemas que para los bolivianos y para los pueblos indígenas en especial son nuestros territorios ancestrales, son nuestros territorios milenarios. Estos espacios para nosotros son nuestra casa, nuestra casa grande. Y por eso es que nuestra hermana Ruth recientemente estuvo en Nueva York. Allá se está llevando aún el décimo séptimo foro permanente para cuestiones de pueblos indígenas. Y esta preocupación pues nace también en el sentido de que desde septiembre de 2016 la mancomunidad de comunidades indígenas de los ríos Beni, Kikibei y Tuichi empezamos a través de una serie de actividades, de eventos, de encuentros, exigir al gobierno que nos facilite, nos entregue la información de estas mega hidroeléctricas. En una serie de eventos no logramos obtener esta información y nos vimos obligados en noviembre de ese mismo año de entrar en una vigilia que el pueblo boliviano seguramente ha escuchado, 12 días, de vigilia en el Estrecho del Bala con un sacrificio de nuestros hermanos y hermanas indígenas que tuvimos que trasladarnos familias enteras a nuestros ancianos, ancianas, niños, expuestos a la lluvia, las condiciones para poder exigir nuestros derechos. Y logramos sacar a la subsidiaria Servicons, una subcontratada por Geodata. Y claro, para nosotros fue como un gran alivio de decir, bueno, se están yendo y esperamos que de ahí renazca un acercamiento mucho más amigable con los dueños del territorio que somos nosotros. Pero nada de eso ocurrió. El 2017 el gobierno se dio a la tarea de ingresar a nuestras comunidades, de buscar a nuestros corregidores, de reunirse con los presidentes de los pueblos de manera unilateral, individual. Y esto ha causado, sin duda, ya un divisionismo, ha causado una fragmentación. Muchas de nuestras autoridades locales están cooptadas por las fuerzas políticas, sin duda, como nunca antes nos había ocurrido. Vengo de estar dos, tres días en Trinidad junto a nuestros hermanos que estamos en resistencia, nuestros hermanos del Guaraní, nuestros hermanos yuracarés, trinitarios, mojeños que viven en la región de Trinidad, el gran mojos. Y todos, prácticamente todos tenemos este sabor amargo, no sé, esta impotencia de la cantidad de atropellos que estamos sufriendo permanentemente. Y es lamentable, Jimena, que sean nuestros propios hermanos indígenas los que nos demos a la tarea de desconocernos entre nosotros. Yo creo que lo que estamos haciendo, las resistencias en nuestros territorios, el caso Tariquía frente a la prospección petrolera y ahora con un proyecto que no cabe en nuestras cabezas, de llevar adelante prospección petrolera a través de sistemas que a nivel mundial han sido catalogados de desastrosas como el fracking. ¿Cómo se puede implementar esto en nuestros territorios, en nuestra casa grande y además áreas protegidas? Estos sistemas son devastadores. Nada más hay que entrar al internet y ver en qué consiste el fracking. Es la fractura hidráulica que esto causa pues una contaminación terrible en las profundidades en el subsuelo, el recurso hídrico. Necesitamos agua dulce, lo vamos a necesitar con una gran demanda yo creo en los próximos años y creo que deberíamos estar preocupados más bien porque cada centímetro de nuestras áreas protegidas, cada espacio territorial ancestral de los pueblos y naciones indígenas estén bien preservados, bien cuidados. Entonces, esa preocupación, esa vulneración sistemática a nuestros derechos, de la gran mayoría de los pueblos indígenas. En Bolivia somos 36, pero 34 de estas naciones indígenas habitamos en tierras bajas, Amazonía y Chaco. Y pareciera, Jimena, que en los últimos años solo hay un par de nacionalidades indígenas que tienen participación en el gobierno actual. Me refiero a las naciones aymaras en primera instancia y de alguna manera nuestros hermanos quechuas. Pero las demás 34 nacionalidades indígenas, incluidos nuestros hermanos guaraníes que tienen una población importante, no tenemos una participación. La participación si hubo en algún momento de las naciones de tierras bajas ha sido insignificante, ¿no? Como hacernos cargo temporalmente en algún momento del CERNAP. Y yo que recuerde o que la población boliviana recuerde haber visto un indígena de la Amazonía de tierras bajas asumiendo un cargo de alta autoridad, creo que en mi mente no hay ninguno. Alex, él descrédito la guerra sucia a partir de autoridades del gobierno, pero creo que no les ha dolido tanto como que sean los propios hermanos indígenas los que estén en esta guerra sucia, afectando la dignidad y la honra de los representantes que están en esta resistencia, que están luchando no sólo por sus espacios, sus comunidades, sino por el aire limpio de todos nosotros, por el agua de todos nosotros. Así es. Eso es lo que duele. Exactamente. Este desconocimiento, este... ¿qué te digo? Claro, digamos, duele mucho más cuando viene de nuestra propia gente, cuando viene de nuestros propios hermanos y hermanas de las naciones y nacionalidades indígenas. Y nuestros hermanos que conforman, obviamente, el bloque, digamos, de pueblos indígenas que respaldan al actual gobierno, están en su derecho de manifestar su beneplácito. Pero tenemos que entender hermanos indígenas de tierras altas, me refiero a nuestros hermanos aymaras en especial, de que nuestra cosmovisión como pueblos indígenas es distinta. Y estamos viviendo sistemáticamente una manera, una forma de una colonización interna. Nuestros pueblos y nuestras naciones en tierras bajas, año tras año, estamos siendo atropellados por nuestros hermanos que conforman actualmente el grupo o la nación o el sector inter... son los interculturales, ¿no? Que se han dado a la tarea de ingresar y penetrar en nuestros territorios, ¿no? Muchos de ellos ya han logrado ser y son autoridades en nuestros espacios territoriales. Y esto es la gran preocupación porque nuestra cosmovisión con los hermanos de tierras altas y tierras bajas, Chaco, es distinto. Y creo que ahí no estamos pudiendo entender y no estamos sabiendo respetarnos como pueblos y como naciones indígenas. Yo pido a nuestros hermanos aymaras en especial de que recapacitemos juntos, de que necesitamos esos espacios de diálogo. En algún momento tenemos que sentarnos en la misma mesa para saber qué es lo que está ocurriendo. Creo yo de que las 36 naciones indígenas que hacemos al Estado plurinacional de Bolivia tenemos absolutamente los mismos derechos. Nadie puede ser más que otro. El presidente Evo Morales participó en el foro permanente para las cuestiones indígenas de las Naciones Unidas. Hemos escuchado algunas partes de su discurso cuando hablaba de que los estados deben respetar la madre tierra, que deben buscar el menor impacto ambiental, no dañar el planeta. Obviamente eso ha provocado muchas reacciones porque estamos hablando de una realidad y otra es el discurso que se tiene afuera. Por Bolivia, por las comunidades estuvo la hermana Ruth Alipas, con quien tuvimos ayer un contacto vía Skype, que prácticamente denunció al presidente Evo Morales de no respetar los derechos de los pueblos indígenas. Hoy han pretendido denunciar, desacreditar a Ruth Alipas. ¿Quién es? El secretario ejecutivo del Consejo Nacional, el secretario ejecutivo del CONAMAC, Hilarion Mamani. ¿Quién más? Teodoro Mamani, el de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. ¿Quién más? Las Bartolinas, los interculturales y los de la SIDO. Todos ellos pertenecen a la CONALCAM, que es el Consejo Nacional que está apoyando el proceso de cambio. Bueno, esto duele porque obviamente son hermanos indígenas que están enfrentándose contra los propios hermanos que están en una lucha sin descanso. Y lo que yo le quiero pedir a Alex es, además de que no bajes la cabeza. Yo sé que se siente impotencia, que se siente dolor porque son nuestros propios hermanos. Pero no agaches la cabeza porque hay mucha gente, muchos, no solo activistas, ciudadanos de a pie, jóvenes en las universidades, en los colegios, que los están apoyando porque saben que esta lucha no es solo de ustedes, sino de todos nosotros. Así es, Jimena. Y creo que la labor que hicimos las naciones de los pueblos indígenas de tierras bajas y Amazonía, Chaco, es una lucha histórica de cientos de años, de siglos, para el bien de todos los bolivianos y del planeta en su conjunto. Y lo que se nos está planteando en los últimos años y con mayor dureza con este actual gobierno, es la implementación decidida y respetuosa de grandes proyectos. Petroleros, mineros, mega hidroeléctricas, agronegocios, ¿no? Todos estos, este sistema del modelo económico, es un modelo que beneficia directamente a quienes tienen mucho poder. Exacto. Mucho poder económico, mucho poder político, y es mentira, es mentira que los pueblos indígenas vamos a ser los beneficiados. Así es. La gran riqueza natural que tenemos los bolivianos, que en su gran mayoría están encerrados en territorios colectivos de pueblos indígenas y también, en algunos casos, denominados áreas protegidas o parques nacionales, es algo que ha costado a nuestros antepasados mucha sangre, el preservar, el conservar. En esos lugares que ya son los últimos reductos de bosques, de tierras, de ríos, de montañas, de una gran biodiversidad que gozamos todavía los bolivianos, no podemos rifar de un momento a otro sin una buena planificación. Los pueblos indígenas demandamos desarrollo, demandamos mejorar nuestras condiciones de vida en todo momento, pero necesitamos de que este desarrollo sea respetuoso de las naciones y de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Que este discurso de nuestro hermano presidente realmente lleve a la práctica. Sea coherente. Sea coherente. No puedes mencionar un discurso muy encantador para enamorar a los bolivianos, para enamorar al planeta entero, pero cuando vienes a casa, cuando estás haciendo acciones dentro de tu territorio, o sea, demuestres lo contrario, totalmente lo contrario. Yo creo que nuestro presidente ha perdido una enorme oportunidad de poder hacer un cambio sistemático y profundo en la historia del planeta. Porque Bolivia ha generado una gran expectativa a partir, digamos, de esta imagen de un primer presidente indígena y de ser el gran héroe defensor de la Madre Tierra. Él ha recibido un premio de las Naciones Unidas como por este trabajo, pero lamentablemente lo que está ocurriendo en nuestro país es una violación sistemática, una vulneración sistemática de nuestros derechos. La constitución política del Estado, el convenio 169, la declaratoria de Naciones Unidas para el tema de pueblos indígenas, que en el caso boliviano tiene rango de ley. O sea, no se respetan en absolutamente. Y eso es nuestra preocupación. Por eso estuvimos en Nueva York, Jimena. Gracias, Alex. Gracias, Alex, por haber venido. Te agradezco mucho por manifestarnos tu preocupación. Vos como vocero, como portavoz de la mancomunidad de Río Ben y Quiquebe, yo sé que estás trayendo toda la preocupación de tu pueblo y te agradezco mucho por haber venido. Gracias, Alex. Gracias, Jimena. Hasta la próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Alex Vilca, acompañándonos esta noche. Por favor, noticia de último momento. Denuncian graves enfrentamientos en Chulumani. Compartimos, por favor, las imágenes que nos acaban de llegar para poder reflejar lo que está ocurriendo precisamente en Chulumani. Reportan desde Chulumani enfrentamientos entre los propios pobladores con afines al alcalde de esta población. Como nos están señalando, el alcalde llegó con gente de Guancané y otros ajenos portando gases lacrimógenos, dinamitas, pretendiendo retomar la alcaldía. La gente ha encendido fogatas como defensivos, pero el uso de gases lacrimógenos, no de la policía, sino de la gente que trajo al alcalde del MAS, es muy fuerte. Estamos precisamente viendo ahí las imágenes y las estamos compartiendo con ustedes para poder reflejar lo que está ocurriendo en Chulumani de los Yungas. Un fuerte enfrentamiento entre vecinos y seguidores del alcalde de esa comunidad por recuperar las oficinas del municipio. Se encendieron fogatas por la fuerte cantidad de gases lacrimógenos que se lanzaron en el lugar. Hubo enfrentamientos y varios heridos. Ahí estamos con ustedes con las imágenes. Vamos a la publicidad. Enseguida regresamos porque ya estamos alistando la unidad móvil con mi compañera Alessandra Paz e Ignacio Val. Así que una pausa y enseguida regresamos.